Buenas tardes a todos mis hermanos galleros, no voy a decir del país sino del mundo porque ya nosotros somos internacionales, tenemos amigos en todo el mundo gallístico. De nada, le estoy mandando este mensaje porque me siento muy orgulloso de esta iniciativa que Erick Torres, nuestro hermano, nos comunicó este mensaje para que nosotros lo publicáramos al mundo. Y de verdad Yanely, te agradezco a nombre de todo el gallerismo, sé que ha hecho un lindo trabajo, eres una muchacha que todo el gallerismo te lo vamos a agradecer. Y me siento muy bien de que todos mis compañeros, mis hermanos han acudido como Erick nos enseñó, nos dio la idea de que eligieran los tres amigos. Y esto se ha hecho viral y ha sido un éxito porque aquí no andamos viendo a quien usted se lo dé, usted iría en la zona de su casa a un amigo que usted crea que necesite esa comida de estos días tan difíciles que esta pandemia no ha traído. De verdad, mis amigos gallerismo me tienen, como yo sé que son excelentes, todos han acudido de una forma muy especial. Así que yo le pido que esto se siga caminando y que ahorita elegimos hasta un amigo de por ahí que aunque no sea gallero sea comunicado por un compañero gallero y que esto siga cogiendo fuerza. Así que síganme eligiendo amigos, vamos a aportar todo, espero que acudan al llamado que tiene el país, lo que dice la autoridad, llevémoslo de la autoridad para que no nos pase nada. Todo trancado en las casas, a todos esos hermanos galleros lo quiero, le agradezco este gesto que todos han acudido de una manera muy, muy amable y muy especial. Así que lo quiero, espero que no hay mala noticia de ningún gallero, que gracias a Dios de los que han tenido el virus, gracias a Dios la mayoría se han recuperado, todo va muy bien. Aunque haya alguno que Dios los tenga en la gloria, han fallecido, pero ustedes saben cómo esto anda. No quisiera escuchar la noticia negativa de ninguno más, vamos a acudir a cuidarnos, Dios los bendiga, los quiero a todos y vamos a seguir aportando. Así que un abrazo y bendiciones.